Fala, gente chéverísima y rico, viva el favor Llora Triste A mi me llaman el triste El triste No le digas Me llaman producciones Buenas, Alex Armandito Coronel Tranquilo, tranquilo, por ahí, tranquilos Palma, muchachos, tranquilo, muchachos Tan bonita que está la fiesta, tranquilos No lo veo gris Desde que partiste, perdí mi alegría Todas mis ilusiones se derrumbaron La triste es mi vida No estás aquí Solo me rodean la melancolía Mis amigos me dicen Deja la tristeza, la triste es mi vida Triste Me llaman el triste Ay, amor ¿Por qué te fuiste? Vivo en penumbra No me alumbra el sol Cuando me alumbra el sol Cuando me alumbra el sol No me alumbra el sol No te vas a emborrachar, Terry Ya te aborracho ya Se amalo, Terry Hizo amor Hizo amor Todo veo gris Desde que partiste Fuerte mi alegría Todas mis ilusiones Se agarraron para una triste es mi vida Ya no estás aquí Solo me rodea la melancolía Se amigón me dice Deja la tristeza Le dice mi vida Triste me llamaré triste Ay, amor ¿Por qué te fuiste? Hizo en penumbras Con el hombre en su Cuando amas Me hace tu amor Triste me llaman el triste Ay, amor ¿Por qué te fuiste? Vivo en penumbras Don al hombre el sol Don al hombre el sol Cuando amargamos ¿Cuándo amargamos en tu amor? Triste me llaman el triste Ay, amor No es Vamos ahí ¿Qué tal? Te invito a musicar En la voz de Gran Almer Luna Para la gente chéverísima Y Rigobía El Salvador Ya celebrando lo tomástico De nuestra amiga Tierra y producciones ¡Gracias! 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 Gracias.